¿Qué va? ¿Cuatro ventas? Cuatro milpas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está ¡Dale, chichela, dale! Los botreros están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo, me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos allá en nuestro hogar ¡Oh, oh, oh! Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay Ni flores, ni aromas, ni blancas palomas Ya nada quedó Las cosechas quedaron tiradas Nadie las levantó Ay, 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 ay Mis hijos se fueron Recuerdos quedaron Y aquel gran amor Y aquel gran amor Y me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma Que miren allá Que miren allá Los descombros de aquella casita Tan blanca y bonita 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 Gracias por ver el video.